Ese sí es buen elemento, ya agarró el vacil de la plaga, dice el mundo. ¿Sabe del campo o nada o nada más de la ciudad? Pregunta a Chava Warrior. Ese no es de ciudad, es un poco de campo, pero... Son charraludas. No es el día, no se la escucha, no se la risa. Me dice, vos no me vengan a responder a reír, no me vengan. Isabela Sánchez dice, ¿qué vibra tan linda tiene Gabi? Esta vez ya le manda a mentir esa vibra. ¡Ah! La pregunta que no le han hecho, ¿sabe bailar? Bien, yo le hice. No. Yo te enseño, mi amor. La Cataleña que le enseña. ¡Sis, sabe! Tiene una maestra, la Cataleña. Es de Chugar si quiere ir a la novia a bailar. Sí, este viene. ¿De dónde es? Dice de Sal Salvador. ¿Parece la Daisy, la nueva? Sí, parece. Ya de todo Chugar que ha arruinado. Qué hermosa, dice Majo. ¿Sabe del campo o nada más de la ciudad? Ella dijo que es más de la ciudad. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Hasta la Camila le da risa. ¿Que le enseñe a Camila a bailar? No, ya lo vamos. Que va a cerrar. El año de la Cataleja llegó. La sede de la Camila la tienen que enseñar a bailar. En la sede con ella. Sí, vamos a hacer una en vivo ya formal en la sede un día esto. Para que la puedan conocer ya más. Y allí le voy a dar el beso yo viejo. Es tu mamá, sí, la mamá la Cataleja. Diego, en la sede le voy a dar el beso yo porque yo no la sede lo me da. Y dice que no sabe moverlo. Saludos a Gabriela. Y espero que le eche ganas y sea una guerrera como mi campanita. Saludos a mi hija. Gracias. De verdad. A ver qué mal comentario. Como yo. Corea USA dice que Gabriela ha entrado con chispa. Gracias. Es como el loco. No, mi amiga es guerrera. Dice porque así se pronuncia a veces en inglés. Gaby. 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 Yo Gaby lo escuchaba. Gaby. 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 ¿Sabe inglés? Gaby. Ah, es cierto. Gaby. 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 A la pregunta del millón. Escuchen, 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 escuchen. Barça o Madrid. Besas queremos, besas queremos, besas queremos, besas queremos. Ay, ella me dio sueño. A vos te vamos a dar aquí tirado. Ay, Paterna, cuidadito, dice Suiselina. Ay, Paterna. Ya anda desde el rionda. Sunti. Este la anda tirando la cara. Si se habla como chafa del mercado, pero está bueno, es directa, eso es bueno. Habla como la mercadera, te dijo. Mira que le puedes decir a Cristian. No, ahora te digo mercadera. No, no, no. La Sodoma. Saloma. 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 Juan Pérez pregunta, ¿qué tal para las alturas? Ahí sí, fallamos. ¿Qué? Ya le vi los ojos. Falla. 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 Allá vamos a hacer guerrera. Aquí la hacemos guerrera. Dele propina ahí, por favor. A la muchacha que nos atendió. Ya lo agarraba yo. A la muchacha a la... Ahí, muchacha. ¿Le gusta algún bicho del canal? Pregunta. Se andan tirando unos pedos. Y hablando de... Dice Billy Mann a Miquel no la cambio por nada. ¡Vuela, ella! ¡Vuela, ella! ¡Vuela, ella! ¡Vuela, ella! Yo si puedo abilimar tampoco cambiarla. Me llegué a abilimar así. Dije yo, ella me cambió. Mira, ve, este... Vos te tiras pedos en público. Sí, no me sale. Pero así por voluntad propia. Échese uno. Es que él quiere escuchar uno. Es que él quiere escuchar uno. Pero si es un reto. Si es un reto. Si es un reto. ¿Cómo me vas a dar esto? No es mejor que esté así. Solo haga presión. Ahorita porque no apuesto de los otros, doctor. Pero yo sé que sí podemos. Solo que me voy a ir a jodir después por la casa. Ay, por ayudar. Vienes todo lo que estás bueno. Pero trajito que te echaste de... No, hombre. No, hombre. Como va, hombre. Yo creo que sí quedaste polo. No. ¿Qué pelo tomó? ¿Qué pelo tomó? ¿Se acogió la polpa, Lipa? Sí, acogió el Oliver. Niño, es... ¡Bien! 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 ¿Por qué usted no me quiere? Uy! ¡W разделía! ¡Bien! ¡Mata, venga! ¡Ficia! ¡F Bitcoin! Dice la Fátima que te quiere conocer más a fondo. la fátima y la norma creo que me va a quitar mi brillo me voy a ir me voy a ir porque ya me va a apagar mi brillo ¿qué? no me voy a poder expresar ¡cállese! ¿quién te lo apagó? cállese aquí no apagan nada dice Javi Guzmán, ella es muy hermosa primero Dios que está muy activa ¡saludos Javi! ¿vos no estás en el grupo Los Chambrosos? te voy a meter para que te saluden se presenta, me llamo Talitalis entonces eran los zapatos ahorita ya está sin tacones parate rectecita y así me la recetó de todo pero aún así tóngase ahora Norma a la parte de ella como la chicle de alta como la décima pero si es más alta que la que la... hasta que yo y aún así pues más alta que todas las bichas ahorita ahorita es más alta el canal ajá ¿en qué parte de mi guate están? estamos en Pedro de Alvarado a ver si tenemos que salir porque ya van a cerrar aquí a un lado gracias gracias estaba rico aquí está un poquito más fresco aquí está un poquito más fresco aquí está un poquito más fresco sí sí qué fresquito cambia un poco la cosa aquí sí sí las princesas qué parte de mi guate estamos en ciudad Pedro de Alvarado en Guatemala ok vamos a ver qué tal qué tal para altura en qué parte de mi guate ah sí aquí nos podemos quedar si quieren dice Elmer Josué dice primer día y ya viajó qué pila dice se lo ha ganado se lo ganó y es que nos contagió con las ganas que traía sí sí pero es que ella desde la noche estaba así con una vibra bien bonita porque yo le escribí a usted yo le dije cama yo le dije ah sí me escribió la la me escribió la Wendy anoche y me dice cama me dice esta niña está bien linda y aparte de eso bien contenta me dijo ya la amo me dijo la Wendy Camila yo también la amo la Camila está celosa la Camila está toda la Camila porque dice que yo le di a ella primero que los chavos los chavos los chavos los chavos los chavos en Instagram me encontraste así como así como sos de tóxica y celosa vos vas a tener celos de todas las bichas a mí me dijo primero que mi amada Camila yo la amo es una frase que ella bicha le dice a cualquiera no cualquiera a no pues ajá no a la bicha no le decía así no a la gente nunca le decía te amo no pero solo si el mensaje que se lo diga en persona que se lo diga y un abrazo si le te amo si le te amo si le te amo me imagino y que uno como le van a decir te amo a cualquiera Julio te amo a cualquiera yo te amo Julio yo te amo Julio yo te amo Julio yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo 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 vaya porque a ella si a ella si a ella no es que es una frase así vaya decíselo a ella pues decíselo a la Heidi pues que bien no pues es que no sé yo te amo es que no sé yo te amo me importa me abraza me abraza a mi papá te digo ay cojito y después anda ay que estás te mojita es bien es bien lunática ella no es lunática ah reto para nueva dice cuando estemos en la sede como sos para los para los retos vos como te consideras si por ejemplo ya ha visto los retos ya ha visto los retos que hacemos va de correr agarrar sapos comer chile huevo ah ah es cierto va me gusta mucho su sonrisa dice david durón déjalo ahí fijo choquela hacia abajo para que no te duela que tal de rostro que dijo que dijo que dijo solo porque ríe ah porque ríe y javier equibel dice a mí no me reten dijo la heidi ¿cuál es la estatua de gabriela? ah estatura de gabriela uno ¿cuánto? uno sesenta y cinco uno sesenta y cinco ay ya se sabe reto que heidi y wendy se digan te amo como amigas alberto que se digan te amo frente a frente es que viene amo como que estamos en la negría ya pues vos si alguien se opone jajaja vaya para que vaya para que vaya para que vaya para que negra ya vamos a pasar por ahí hay di te amo no un apodo tengo que decirme no el nombre no yo no diga hay di no wendy hay di no porque siempre me dicen negra no pero aquí dice que heidi y wendy que heidi y wendy ajá wendy ajá ajá wendy ajá hoy normal lo que yo la catalella dice que ella no te podría decir te amo a vos te puedes confundir no no a las negras a veces esta bicha me manda a hacer como corazones Norma la quiero, siempre le digo así Norma la quiero Pregúntale si es madrista del Vargas, ya dijo que es Barcelona, así es que es de la mía ¡Barcelona! Algo se parece a Daisy la nueva, ¿de cuál es la estatura de Heidi y de Wendy? Lo que pasa es que solo nos dijo que era del Barcelona y la trajimos aquí Ah, es cierto, por eso vinimos aquí a Guate Porque como cama a más lo que son del Barça, ¿no? Ajá Sí, porque yo solté lo que quiere Y el enemigo de Madrid, ¿qué? Así que muere por Madrid Le doy tres meses, dice Christian Reyes ¿Por cuánto tiempo venía aproximadamente? Hasta que me saquen Así dijo la Angie Yo nunca dije hasta que me saquen Mírense Y ni me voy a ir Mónica ya se fue del canal, sí, John Castillo ya se fue Duró nomás o menos de una semana Dice DJ Alexi ya me cayó bien porque le va al Barça y más con el apellido Cerón Solo le falta que le eche ganas DJ Alexi ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Ah, ok Venido trabajador Entre los tiempos Ahora le estaba echando en la reunión gotas a la vieja negra en los ojos y le dice el diablo El diablo le dijo Ah, le dice el diablo Me dice la vieja negra Ahora me dijo como ya se fue la que me acababa mi enemiga Ahora vos vas a ser mi enemiga No, gracias, primero ser tu amiga ¿Quién le dijo la Gaby? A mí me dijo la vieja negra ¿Y quién la enemiga? ¿Qué fue que fue que fue? La enemiga De la Jenny La Jenny Ah, no, con la Jenny no era tanto Yo pensé que era la Es más la Ismary quizás que la Jenny Ah, pero con la Ismary se aman Ah Ya me ofendió Con la Ismary lo que tenía es de combinación Justa Jenny dice Heidi, tu brillo nadie te lo quita Porque tú no eres envidiosa Tu mirada lo dice todo Nadie le quita nada Ahorita no miro, estoy chocando Ah, ya le hice Pero choca por la Alex Ay, ahí está chocándonos Choca por la Alex Oiga, oiga, oiga Choca por la Alex Sí, te ayuda Jenny Y usted fue Jenny No Obvio dice Obvio dice Y ella quiere a la mexicana La quiere Ahora allí la tenía Había abrazada Bye Se lo quitaron Le quitaron a Liz No fui yo Calín dice Chiclín, eres tú Tiene miedo de decirle De eso Porque yo le voy a recargar Saludos Saludos Mi pima me está acabando Pima Ella sí Le va a meter el cuchillo No, 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 pima A ella, babo Heidi, te manda saludos En el corte Dice Eduard Un mensaje subliminado Es un mensaje que pica Es un hombre que quedó en el pasado Dígale gracias 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 Déjame Que diera No vielmente Nunca 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 En mi vida Es un hombre que te tomó ni chapa No 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 Ya No Ya 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 No Ya Ya Si Ya Ya y cuidado con armando cuáles son los cuáles son tu hobby pregunta de mi lópez jajaja estamos a dieta ah bueno si es por eso sí pregúntale cuánto cuando sale las costillas que me duele no es nada de los cientos y así yo también le voy a dejar y que ha pensado que aprendan a no hablar decirle otra si tiene el techo de vida no entendí a ti más bella es salvadoreña de una modelita de heidi otra víctima más para el venado saludos de perú para ganar allá vamos a ir del venado buenas noches yo espero que entre el canal que aporte ahora mañana a ver cómo termina a ver cómo termina un día de esto que vamos a ver pero mañana no vamos a terminar cansado y después me llegamos a terminar que día pero que día va a buena pregunta de manuel 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 y se le gusta hacer ejercicio con calambre pero le vemos medio pero se está bien hay calambre hoy tiene que hacerse guerrera para el ejercicio mañana te vamos a empezar a tocar hoy te dimos chance porque el primer día mañana ya te vamos a empezar a tocar más yo me cargó esto de riza conmigo a no creo bien 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 y parece la deis y después de la operación de reducciones bueno entonces creo que ya es hora que nos vayamos aquí estamos en la ciudad pedro de alvarado no 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 vaya entonces despídase gaby por favor de toda la gente que la está viendo todavía 4.000 personas no no así se le extraña muy buena actitud tiene que siga así saludo hasta que word california vaya a qué le va a decir cavi y también espero que me apoyen y besito en hallaz y a todos por rato tengo como que hablas como la yen y ver algo así como la yen y se escuchaba algo más y darte a faltó la conversación ahí con la con la bilingüe rápido rápida la quita está bichas y dale 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 a la lepa de cobración inglés Yo estoy muy bien Yo me siento muy bien Porque Estoy amable Estoy amable Estoy amable ¿Cómo? Pero yo siento bien fruta ¿Y por qué estás viendo las clases? Yo creo que Yo quiero construir mi casa Y ayudar a mi familia Y ayudar a mi familia Y ayudar a mi familia Tengo un carro ¡Finish! Quiero comprar un carro ¡Finish! Para visitar tu familia En San Salvador Sí Cada domingo ¿Monday? Cada domingo ¿Tu hermano Lucas Es mi hermano? No ¿Es mi hermano Lucas? Sí ¡Ja, ja, ja! 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 Tiene algo de puertorriqueña Dice Frank ¡No! Pero por lo menos No va a andar perdida En la clase de Inclepa Ya, ya viene adelantada Sí ¿Qué va a preferir? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pregunta, pregunta ¿Qué va a preferir? ¿Clases de Inglés O ir a trabajar con PAY? ¡Ja, ja, ja! 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 Solo Bilingüe están llegando Solo Bilingüe están llegando ¡Ja, ja, ja, ja! Solo Bilingüe están llegando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Dice Christian Reyes Hey, Kama Pregúntale si se va a irte viéndole a usted ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuánto? ¡Ay, cuánto! ¡Alexa, Frank! ¡Ah! ¡No, verdad! Dice Julio Peña ¡Good! ¿Tienes alguna expectativa de la 4K? ¿Qué? ¿Tienes alguna expectativa de la 4K? Ok ¿Qué expectativa de la 4K? Primero que me expliquen qué expectativa de la 4K? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué expectativa de la 4K? ¿Como una meta o algo que esperas? ¿Expectativa o algo que esperas? No, lo que esperas No, lo que esperas ¡Mami! No, es que expectativa es... Esos son planes, pero expectativa es como... Expectativa a realidad Ya sabes Lo que esperas Lo que esperas Y lo que te llega por tema Lo que te llega por tema Lo que te llega por tema El pantalón ¡Ja, ja, ja! No entiendo todavía Sigue procesando Está como la cataleja ¡Ah, pues sí! No, por eso Pero es que no sabe todavía la expectativa No sabe cómo responder ¡Ja, ja! Expectativas como por ejemplo Llevarte bien con todos Mejorar tu situación económica O sea, es lo que vos esperas Sí Pero la realidad puede ser diferente Pero la realidad puede ser diferente Por eso es expectativa Por eso es expectativa En realidad no sabemos Realidad no sabemos Realidad no sabemos La realidad No, pero hasta llevarme bien con todos Y es realidad Exacto ¡Qué lindo! Ay, qué lindo Amo La amo La amo Lo que te gusta Todo el mundo ¿Qué te gusta más del canal? Dice David Drone ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta más del canal? sobre el canal la altura pregunta al y pagar al teléfono ayona tan antes de irse si vas a pagar el teléfono que te voy a pedir uno de amazon para otro mes el problema el problema de regalarlo es que no que después van del canal al año sí a ella que lo necesita pregunta wilmer guti bicha va a chocar los carros de la sede oliva oliver pop dice expectativa es esperanza de realizar o conseguir algo esa es la definición saludo guillermo tovar hasta y los cuatro mil también se lo va a dar dice ni 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 día a día no ya no más no más cuatro mil dólares primero ahora no se voy a dar por adelantado ahora tienen que ganárselo para podérselo dar al año no al año no no tampoco conforme ya se vaya no además que la ayuda para la casa si hace casa y tiene y se lo ganó pues no es que regalo cuatro mil dólares porque regalo cuatro mil dólares dice el y que bueno yo no tenía aprendido la lección del año es mejor y bueno entonces creo que nos vamos ya para para la casita así que gabi oa la que le eche gana oa la que te desenvolva así como lo había hecho primer día y ha pasado la prueba del primer día va pero falta muchas pruebas por delante pasa muchas falta muchas pruebas por delante y y ojalá que con la actitud que ha entrado ahora siga así por muchísimo tiempo más y ojalá no vaya a hacer el alegrón como otras que entraron que dijimos huela viene hombre dicho la loco viene 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 con todo está así tiene ánimo está así tiene esta sí tiene alegría está dicho así nos convenció de que a pesar de todos los problemas no sea hueva pero después ya bombillo quemado allá le espera la pared de la cocinando la nueva dice cali mañana poner la carne así es la más buena cocina